Buenos días a todos, os traigo tres productos que no pueden faltar en mi rutina diaria tanto en la mañana como en la noche y que son súper baratos tres productos por los que vais a pagar entre 12-15 euros máximo creo que van por unos 4 euros cada uno empezamos con el serum de ácido hialurónico, hidratación y firmeza ultra hidratante de Lidl, no sé si son 4 o 5 euros pero no pasa de ahí la crema hidratante ácido hialurónico y algas marinas es vegana esta en azules para pieles normales a mixtas si tenéis la piel muy seca es el mismo formato pero en rosa va también por unos 4 euros, está de promoción esta semana y el contorno de ojos de ácido hialurónico también es un frasquito más pequeñito porque evidentemente solo ponemos una gotita pero va por el mismo ¡Gracias! 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 Gracias.